Partido de mañana ya preparar el equipo, tenemos dos días, un tiempo muy corto, más bien tratar de recuperar a todos nuestros jugadores y apuntar a la semifinal. Queremos más, queremos seguir avanzando. Diego, ¿qué querías decir con tu mensaje que posteaste? Estoy acá Marcelo, ¿qué querías decir? No, o sea, yo le contesté, no ve que dijo que iba a estar esperándonos acá, te espero Tiago, pero yo no lo vi, no lo vi acá, ¿qué pasó? Pero, o sea, uno no puede estar hablando, la verdad que el tipo tiene plata, tiene todo, pero no tiene eso, no tiene conocimiento de fútbol. En el fútbol se decide dentro de la cancha y por ahí él no sabe, ¿no? Cree que con plata se resuelve todo, pero no es así. Nosotros hemos demostrado que hemos sido superiores en el trópico y acá en su casa y eso es lo que me deja feliz. Pero no me deja feliz el partido en sí, porque hoy en la noche voy a tomar un vino, voy a relajarme, voy a empezar a pensar en los problemas que tengo yo en la vida y me olvido del fútbol, pero me quedo feliz por haber, no tapado la boca, sino demostrado con sabiduría, junto con mis jugadores, que nosotros somos más, ¿no? ¿Crees que minimizaron a tu equipo? Seguro, seguro, seguro. Eso nosotros sabíamos que la hinchada, la dirigencia, todos estaban esperando una goleada. Los jugadores de Bolívar, no. Yo los conozco, sé que son muy trabajadores, por algo están bien en la Copa Libertadores, tienen posibilidades de avanzar, los jugadores no. Ahora, la gente que está afuera no sabe nada de fútbol, nada, nada, nada. Y esos son los que por ahí calientan, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir la corriente, porque en el fútbol se gana dentro y se gana también con el psicológico. Y nosotros hemos tratado de jugar con el psicológico y nos salió. Entonces, que ellos aprendan que no son, por tener más plata, no saben más que los demás. Y eso es lo que por ahí dijo Pablo Godoy, yo lo apoyo. Por ahí no es permitido ganar a un grande como Bolívar, pero nosotros hemos demostrado que sí, que sí se puede. Entonces, veo que tuvieron una ayudita, el señor Gary, no sé por qué me expulsó. Yo al minuto 14 estaba sentado en el banco de suplente, y lo llama mi preparador físico y me dice que yo le guié destiempo. ¿Dónde destiempo yo tenía marcado? Siempre, primera vez que me expulsa, y no por reclamar, primera vez en mi vida como director técnico que me expulsa. Pero yo estaba sentado y fue una expulsión injusta. Entonces, de la misma manera como pidieron que cancelen la roja de Sabio, vamos a tratar de pedir que también anule mi roja, porque fue injusta. Yo sentado en el banco en el minuto 14, estaba dentro del tiempo, y Gary Vargas otra vez más tratando de colaborar, pero le ganamos. Le ganamos a 11 más 3, así que estamos felices, estamos felices. Pero tampoco cobró dos penales, ¿no? Uno que el VAR lo anula y el otro no lo cobra Gary Vargas. Pero no cobró porque el VAR lo anuló, o sea, no tenemos la culpa nosotros. Allá en Entre Ríos, ¿qué pasó? No cobró un penal sobre Alonso, es lo mismo. Entonces, no vamos a estar aquí, es lo que digo, el árbitro se va a equivocar para uno o para otro. Pero hoy nos metió atrás, nos metió atrás cuántos jugadores hemos tenido con tarjeta amarilla. Nos condicionó tremendamente, tuve que hacer cambios, y cambios tratando de improvisar, porque la verdad que no tenemos jugadores para todas las posiciones, pero gracias a Dios los que entraron fueron leones, ayudaron, contribuyeron, pero el árbitro era notorio que nos estaba metiendo atrás. Y la adición, una vergüenza, una vergüenza la verdad. ¿Crees que tu equipo tiene un fútbol limpio? Tiene, si tiene fútbol limpio. Dime, ¿qué equipo ha reclamado de nuestro fútbol? ¿Cuál equipo? Dime. Bolívar, cuando perdió allá en Entre Ríos. ¿Hoy? ¿Qué hemos visto? ¿Algún jugador entró duro? ¿Algún jugador cometió un fallo que era para expulsión? No. O sea, eso es fútbol, jóvenes, eso es fútbol. Y cuando uno pierde, uno trata de buscar culpables, es lo que siempre digo. Quizá ahora, no sé, esperemos el Twitter para ver a quién va a culpar. Quizá va a culpar la noche o va a culpar el día jueves, que no es de buena suerte, qué sé yo. Pero ojo, que la próxima semana viene Flamengo, y Flamengo es más que nosotros todavía. Entonces, ojalá que la noche no sea más seguida para Bolívar. No lo digo por los jugadores, tengo un gran respeto, y vuelvo a decir, un respeto tremendo por los jugadores que son profesionales y están demostrando. Pero hay gente dentro de Bolívar que los está perjudicando demasiado. Y esa gente es la que nosotros hemos callado hoy. Y por eso es que me voy feliz. El resultado, en el fútbol puede pasar cualquier tipo de resultado. Pero hoy voy feliz por la entrega de mis jugadores, y por poder callar a una persona que se cree más que todos. Y acá, dentro de la cancha, nosotros hemos demostrado que somos mucho más superiores. Mucho más.